Dejamos a Patricio para trasladarnos a Caleta Huiro... ...casi 300 kilómetros al norte... ...un destino paradisiaco que ha vivido un infierno... ...y cuya desgracia podría propagarse. De la marea roja sabemos de quienes están tratando de predecirla... ...hay quienes están investigando sus causas... ...pero qué hay del impacto, de lleno... ...que reciben muchas de las comunidades de pescadores... ...especialmente aquí en la región de los ríos... ...donde no se acostumbra el fenómeno... ...y que literalmente tienen que quedar parados... ...como estos botes, porque no pueden extraer el recurso... ...¿qué ocurre con ellos? En 1972 se reportó por primera vez... ...la presencia de marea roja en Magallanes... ...y desde ese entonces ha venido avanzando hacia el norte... ...cada vez con más rapidez y recurrencia. A comienzos de los 90 se detectó en la región de Aysén... ...y sólo unos años después en la de los lagos. En 2016 ocurre algo inesperado... ...la toxicidad cruza un nuevo límite... ...llegando de manera inédita a dos caletas de la región de los ríos... ...Wiro es una de ellas. Desde entonces el sociólogo de la Universidad de los Lagos... ...Andrés Marín ha estado trabajando con los pescadores del sector... ...pero con un foco completamente diferente e innovador... ...al que se viene haciendo hasta ahora... ...porque acá el punto de vista no está en lo biológico... ...sino que en lo social... ...y en una nueva forma de hacer gestión pesquera. Desde el año 2016... ...en que la marea roja por primera vez golpeó a esta región... ...a mí me interesó tratar de entender... ...cómo es que este golpe es recibido... ...por las comunidades, por los pescadores... ...cómo responden, cómo se adaptan... ...y qué es lo que podemos hacer pensando en el futuro. ¿Qué tan devastador fue cuando tú llegaste aquí por primera vez... ...qué es lo que viste? No sabían realmente qué hacer... ...no tenían información... ...y yo creo que algo que también es preocupante... ...nunca nadie vino antes a preguntarle... ...qué era lo que les estaba pasando. Fue un golpe muy duro en realidad... ...para nuestro sindicato de pescadores... ...porque siempre escuchábamos de... ...la marea roja para otros sectores... ...pero nunca pensábamos que iba a llegar acá a este lugar... ...y apareció esta universidad de los lagos, ¿cierto? ...que fue la primera en acercarse acá a este lugar a conversar... ...y le explicaron el tema de qué es lo que es toxina... ...qué es lo que afecta. Cuando prácticamente no tienes ingresos... ...¿cómo alimentas a tu familia? Hubo que volcarse a la tierra... ...o hubo que volcarse a su ganado... ...al animalito que cuidarlo, protegerlo... ...para poder tener el sustento... ...porque el mar ya no lo estaba dando. Por lo mismo, ¿verdad? ...es que están con Andrés. Exacto, intercambiar... ...y el conocimiento local... ...la experiencia local... ...de los pescadores, de las comunidades... ...primero entenderlos a ellos... ...transmitir desde la ciencia... ...qué es lo que sabemos... ...qué es lo que no sabemos... ...y tratar de construir un tercer conocimiento... ...entre los dos... ...algo que se traduzca en... ...oportunidades reales para la pesca artesanal. La marea roja en Chile... ...y en muchas partes del mundo... ...tiene un foco central... ...que es la salud de los consumidores... ...es proteger a la gente... ...que compra en el supermercado... ...y que podría morir. Estamos al debe... ...respecto de la mirada de la marea roja... ...desde la gestión de los recursos naturales... ...qué es lo que significa para don David... ...y sus compañeros tener marea roja... ...hay que tener un nuevo razonamiento... ...respecto de cuándo extraer. A veces hay señales de alerta... ...que me dicen... ...tenemos que sacar antes de que llegue la marea roja... ...cuando la marea roja... ...florece en el sur... ...significa que va a llegar hasta acá... ...tenemos que estar atentos a eso. ¿Qué le dirías tú a las comunidades... ...que todavía no han sido golpeadas? De que va a ser un golpe muy duro... ...de partida de primera... ...pero nosotros llevamos la sangre de los pescadores... ...está acá adentro... ...la sangre del pescador está ahí... ...el mar que tenemos acá... ...no podemos abandonarlo por nada... ...porque nosotros... ...el mar nos lleva... ...los atrae... ...los lleva... ...porque somos del mar... ...somos de ahí. ¿Tu sangre está hecha de mar? Sí, soy pescador... ...entonces... ...eso... ...emociona en realidad... ...como pescador... ...pero lo estamos reinventando... ...estamos tomando fuerza nuevamente... ...estamos trabajando... ...la gente está recobrando ánimo nuevamente... ...los pescadores que están aquí... ...tienen fuerza nuevamente de poder seguir. El mar tira... ...dicen los pescadores... ...y por eso... ...el proyecto también apunta... ...a la diversificación productiva... ...de los recursos del mar... ...pues si hay algo que tienen claro... ...es que aún cuando hoy... ...el mar está completamente libre de toxinas... ...si la marea roja llegó una vez... ...es para quedarse... ...y es la amenaza latente... ...cada verano. David me invita a conocer en terreno... ...el trabajo que están haciendo... ...con la estrella de la caleta... ...los locos... ...que aunque no lo crean... ...es uno de los mariscos... ...que más afectado resulta... ...con la marea roja... ...sin embargo... ...existen estudios científicos... ...que demuestran... ...que al limpiar el pigmento negro... ...que tienen en los bordes... ...la toxicidad... ...se reduce. ¿Te fue bien? Para sacar una muestra... ...¿qué piensan hacer con este producto? Queremos que este producto no se pierda acá... ...y queremos con este producto... ...seguir trabajando... ...porque este es el que nos ha sustentado... ...durante muchos años... ...y este es el que no queremos que se pierda. Y para reafirmar... ...por qué el loco no se debe perder... ...David me da una prueba. Perfecto. ¿Y ahí, no? La mordida. Claro, ahí está. Está impecable. ¿Qué le vale a ese producto? Bueno. Buenísimo. Además que yo soy fanático. A mí no me tienes que convencer. La vaca. ¡Salud! ¡Chin, chin! Ahí va. Ahí vamos. ¡Salud! ¡Chin, chin! ¡Chin! 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 ¡Chin!